La colecta de esta misa que haremos en forma virtual, por medio del depósito en la cuenta bancaria o el escaneo del código QR, será para el mantenimiento de la iglesia catedral y el sostenimiento del culto en ella, con la libertad que siempre cada uno aporta a la iglesia en la colecta de la misa. Muchas gracias. En el día del Señor Para usted, para los que viven lejos de un templo, los que están enfermos, presos o imposibilitados de participar de la celebración de la misa, Canal Orbe 21 presenta Nuestra Misa Jesús nos ama Corresponder a su amor es nuestro compromiso Quiere el Señor conservarnos siempre así y llevarnos al corazón mismo de Dios que es amor Nosotros, al haber optado por Cristo, optamos por el seguimiento fiel a su palabra a través de la cual se nos muestra en diversas formas el camino que debemos seguir para aspirar al reino de los cielos Unidos a todos los que a lo largo y a lo ancho del país se unen por medio de radio de la televisión, las redes sociales nos disponemos a celebrar juntos el Día del Señor Que lindo llegar cantando a tu casa, Padre Dios Y hermanados en el campo, comenzar nuestra oración Desde la Catedral Metropolitana de Buenos Aires Compartimos la Santa Misa presidida por Monseñor Jorge Ignacio García Cuerva Arzobispo de Buenos Aires y Primado de la Argentina Que lindo es traer la vida a nuestra celebración Contarle a nuestros hermanos y que se vuelva oración Sodor, lágrimas, esperanza, trabajo, rezo y amor Que lindo es rezar cantando la vida que se nos dio Que lindo llegar cantando a tu casa, Padre Dios Y hermanados en el canto, comenzar nuestra oración Darte gracias y alabanzas, pedirte ayuda y perdón Que lindo llegar cantando a tu casa, Padre Dios En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Que el Señor Jesús, el Dios de la vida, esté con cada uno de ustedes Y con tu Espíritu Tenemos una gran certeza Que Dios nos ama Que no hay ningún pecado más grande que el amor de Dios Por eso con confianza le podemos presentar nuestro corazón arrepentido Y confiar una vez más en su infinita misericordia Señor, 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 Señor No ten piedad, Señor, 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 ten piedad, Señor, 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 ten piedad. Y Dios, que es bueno y rico en amor, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Con alegría alabamos a Dios, cantando en gloria. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra tengan paz Aquellos que ama el Señor, los de buena voluntad Te adoramos, te bendecimos, te adoramos, glorificamos. Te damos gracias, Señor, por la inmensa gloria tuya. Señor Dios, Rey de los cielos, Padre todopoderoso, Señor Jesús, Hijo único, Santo Cordero de Dios. Tú que quitas el pecado, demuestra tu compasión, tú que quitas el pecado, escucha nuestra oración. Tú que reinas junto al Padre, envíganos tu perdón, porque tú solo eres santo, tú solo eres el mismito Dios. Con el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, en la gloria del Señor, en la gloria del Señor. Amén, amén, amén. Oremos, rezamos por todas nuestras intenciones, por las intenciones que están en nuestro corazón. Por aquellos que están más solos, más angustiados, más entristecidos. Rezamos por nuestro país. Dios nuestro, protector de los que esperan en ti, fuera de quien nada tiene valor ni santidad, acrecienta sobre nosotros tu misericordia, para que bajo tu guía providente, usemos los bienes pasajeros de tal modo que ya desde ahora podamos adherirnos a los eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de los Reyes. El Señor se apareció a Salomón en un sueño durante la noche y le dijo, pídeme lo que quieras. Salomón respondió, Señor, Dios mío, has hecho reinar a tu servidor en lugar de mi padre David, a mí, que soy apenas un muchacho y no sé valerme por mí mismo. Tu servidor está en medio de tu pueblo, el que tú has elegido, un pueblo tan numeroso que no se puede contar ni calcular. Concede entonces a tu servidor un corazón comprensivo, para juzgar a tu pueblo, para discernir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién sería capaz de juzgar a un pueblo tan grande como el tuyo? Al Señor le agradó que Salomón le hiciera este pedido y le dijo, porque tú has pedido esto, y no has pedido para ti una larga vida, ni riqueza, ni la vida de tus enemigos, sino que has pedido el discernimiento necesario para juzgar con rectitud. Yo voy a orar conforme a lo que dices. Te doy un corazón sabio y prudente, de manera que no ha habido nadie como tú antes de ti, ni habrá nadie como tú después de ti. Palabra de Dios. Te lo damos, Señor. Palabra de Dios. 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 ley. Guardo tu palabra en mi interior para nunca pecar contra ti. En tus preceptos está mi alegría. No olvidaré tus palabras. Bendíceme, Señor, para que viva cumpliendo tu ley. Abre mis ojos, Señor, para que vea la luz de tu verdad. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, de aquellos que Él llamó según su designio. En efecto, a los que Dios conoció de antemano, los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que Él fuera el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó también los llamó. Y a los que llamó también los justificó. Y a los que justificó también los glorificó. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio. Según San Mateo. Jesús dijo a la multitud, El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo Un hombre lo encuentra, lo vuelve a esconder y lleno de alegría vende todo lo que posee y compra el campo El reino de los cielos se parece también a un negociante que se dedica a buscar perlas finas Y al encontrar una de gran valor fue a vender todo lo que tenía y la compró El reino de los cielos se parece también a una red que se echa al mar y recoge toda clase de peces Cuando está llena los pescadores la sacan a la orilla y sentándose recogen lo bueno en canastas y tiran lo que no sirve Así sucederá al fin del mundo Vendrán los ángeles y separarán a los malos de entre los justos para arrojarlos en el horno ardiente Allí habrá llanto y rechinar de dientes ¿Comprendieron todo esto? Sí, le respondieron Entonces agregó Todo escriba convertido en discípulo del reino de los cielos Se parece a un dueño de casa que saca de sus reservas lo nuevo y lo viejo Palabra del Señor Hoy Jesús continúa relatando parábolas Estas historias sencillas Que con palabras fáciles, comprensibles por todos Nos hablan de cosas profundas Siempre digo que es difícil hablar en fácil Porque a veces creemos que hay que utilizar palabras complicadas Que hay que tener un lenguaje muy académico para decir cosas profundas Y el Señor hoy nos muestra que no es así Que con imágenes sencillas Con imágenes cotidianas Se pueden decir cosas muy importantes Y para hablar del reino de los cielos Una vez más Jesús utiliza este recurso de las parábolas Utiliza este recurso de hablar Contándonos historias Que son fáciles de comprender por todos En la primera parábola nos habla De que el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido Un hombre lo encuentra Lo vuelve a esconder Y vende todo lo que tiene Para comprar el campo donde está el tesoro Y la segunda parábola de hoy Nos dice que se parece el reino de los cielos A un negociante Que se dedica a buscar perlas finas Y que cuando encuentra una perla fina de gran valor Vende todo lo que tiene para comprar la perla Hay un verbo Que se repite en estas dos primeras parábolas del Evangelio de hoy El verbo encontrar En ambas parábolas La persona en el primer lugar Dice un hombre Y en el segundo lugar Habla de un negociante Encuentran Encuentra el tesoro Encuentra la perla Y pensaba que para encontrar Incluso como nos dice en la primera parábola Algo que está escondido Hay que estar atentos Salvo que uno encuentre algo por casualidad Siempre para encontrar Hay que estar atentos Creo que en realidad Tenemos que tener un corazón atento Como el que nos dice Que tiene el rey Salomón en la primera lectura Un corazón prudente Un corazón inteligente Quizá Para estar atentos Tengamos que agudizar la mirada Porque muchas veces Nos gana El descontento La depresión Y entonces Uno vive como en un estado general de tristeza Es como ponernos ante ojos oscuros Y entonces vemos todo mal Todo oscuro Y entonces Para poder encontrar Algo de gran valor Tenemos que poder Estar atentos Y agudizar la mirada Limpiar la mirada Para poder ver más claro Y sin lugar a dudas También tenemos que tener este corazón Como les decía Un corazón comprensivo Un corazón atento Un corazón prudente Abrirnos a las sorpresas de Dios Estar atentos Y descubrir que Dios pasa por nuestra vida Y quizá Y quizá alguno de los que hoy nos siguen Por los medios de comunicación Dice Pero en mi vida no pasa nada bueno Y justamente Entonces Lo que le vamos a pedir juntos hoy a Dios Es que no pierdas la capacidad De buscar De descubrir que Dios Está en tu vida Que en las pequeñas cosas cotidianas Como en la vida de aquel hombre Que encuentra el tesoro Como en la vida de aquel negociante Que busca perlas finas Dios te puede sorprender Poder tener un corazón atento Poder tener una mirada limpia Y descubrir el paso de Dios En nuestra vida Para encontrarnos con el gran tesoro El gran tesoro es Jesús El gran tesoro es el proyecto de Dios Para cada uno de nosotros Enamorarnos de Jesús Y descubrir que Él está junto a nosotros Y por supuesto Eso implicará renuncias Eso implicará renunciar al conformismo Renunciar a la comodidad Renunciar a la resignación Renunciar a creer que nada bueno puede pasar Renunciar a la desesperanza Es volver a enamorarnos de Jesús Es volver a enamorarnos de su proyecto De solidaridad De compromiso Es volver a recuperar la alegría En definitiva Es volver a jugarnos la vida Por el Señor Muchas veces Lo que nos gana es La asedia espiritual Como que se nos va achanchando el alma Como que vamos perdiendo las ganas Y hoy quisiera pedirle en esta misa Con todos ustedes al Señor Que nos vuelva a enamorar Que volvamos a sentir ganas De encontrarlo Y por eso tenemos que salir a buscarlo ¿Y dónde? En la vida familiar En la vida cotidiana En medio de los líos y de los problemas En medio de las ollas De la cocina En medio de los cuadernos Y deberes de los chicos En medio de las herramientas de trabajo En medio de la calle Porque el Señor camina con nosotros No pierdas las ganas De salir a buscarlo Y encontrarlo Limpiemos la mirada Porque el Señor está Tengamos un corazón atento Y prudente como el de Salomón Porque el Señor está Él es el gran tesoro Seamos capaces de volver a apostar De volver a enamorarnos De salir a buscarlo Y de volver a jugarnos la vida Por su proyecto Proyecto de Dios Es el proyecto de la fraternidad El proyecto de Dios Es el del proyecto De un mundo más justo El proyecto de Dios Es el proyecto de la amistad Entre los hombres Es el proyecto de la paz Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó de entre los muertos Subió a los cielos Está sentado a la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir a juzgar A los vivos y a los muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne La vida eterna Amén Presentemos al Señor Nuestras intenciones A cada intención Respondemos Te lo pedimos Señor Por quienes han recibido En la iglesia La misión de anunciar El Evangelio Del Reino de Dios Y de educar en la fe A los creyentes Oremos Te lo pedimos Señor Por nuestro Santo Padre El Papa Francisco Para que el Señor Continúe guiando sus pasos Y que su testimonio Sea ejemplo de entrega Hasta darlo todo Al servicio del Padre Oremos Te lo pedimos Señor Por los dirigentes Estamos llamados A descubrir el tesoro Escondido La perla de gran valor Y preferir el reino de Dios Por encima de cualquier cosa Oremos Te lo pedimos Señor Pedimos especialmente También por quienes Han acercado Sus intenciones A través de las redes sociales Especialmente por aquellos Que ya no tienen Más ganas de buscar Aquellos que bajaron Los brazos Aquellos que creen Que Dios los abandonó Para que recuperen El entusiasmo Que recuperen La alegría Que sepan Que el gran tesoro Jesús Camina junto a ellos Todo esto Te lo pedimos A ti que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén En este mundo Que Cristo nos da Hacemos la ofrenda Del pan El pan De nuestro trabajo Sin fin Y el vino De nuestro cantar Traemos Aquí nuestra Justa inquietud Amar La justicia Y la paz Saber Que vendrás Saber Que estarás Partiendo A los pobres Tu paz Saber Que vendrás Saber Que estarás Partiendo A los pobres Tu paz Recen Recen hermanos Para que este Sacrificio Nuestro Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Que el Señor Reciba De tus manos Este sacrificio Para alabanza De los De su Para el De su 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 Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con Ustedes Levantemos El corazón Demos Gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Bendecirte Y darte Gracias Padre Santo Fuente De la Verdad Y de la Vida Porque nos Has Convocado En tu Casa En este Día De Fiesta Hoy Tu Familia Reunida En la Escucha De Tu Palabra Y En la Comunión Del Pan Único Y Partido Celebra El Memorial Del Señor Resucitado Mientras Espera El Domingo Sin Ocaso En el Que La Humanidad Entera Entrará En tu Descanso Entonces Podremos Contemplar Tu Rostro Y Alabar Para Siempre Tu Misericordia Con Esta Gozosa Esperanza Y Unidos A Los Ángeles Y Santos Cantamos Unánimes El Himno De Tu Gloria Santo 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 Es El Señor Dios Del Universo Santo Es El Señor Santo 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 Es El Señor Dios Del Universo Santo Es El Señor Osana En el Cielo Osana En la Santura Bendito El Que Viene En Nombre Del Señor Osana En el Cielo Osana En las Cielo Bendito El Que Viene En Nombre Del Señor Santo Eres En verdad Señor Fuente De Toda Santidad Por eso Te pedimos Que Santifiques Estos Dones Con La Efusión De Tu Espíritu De Manera Que Se Conviertan Para Nosotros En El Cuerpo Y La Sangre De Jesucristo Nuestro Señor El Mismo Cuando Iba A Ser Entregado A Su Pasión Voluntariamente Aceptada Tomó Pan Dándote Gracias Lo Partió Y Lo Dio A Sus Discípulos Diciendo Tomen Y Coman Todos De Él Porque Esto Es Mi Cuerpo Que Será Entregado Por Ustedes Del Mismo Modo Acabada La Cena Tomó El Cáliz Y Dándote Gracias De Nuevo Lo Pasó A Sus Discípulos Diciendo Tomen Y Beban Todos De Él Porque Este Es El Cáliz De Mi Sangre Sangre De La Alianza Nueva Y Eterna Que Será Derramada Por Ustedes Y Por Muchos Para El Perdón De Los Pecados Hagan Esto En Conmemoración Mía Este Es El Misterio De La Fe Así Padre Al Celebrar Ahora El Memorial De La Muerte Y Resurrección De Tu Hijo Te Te Ofrecemos El Pan De Vida Y El Caliz De Salvación Y Te Damos Gracias Porque Nos Haces Dignos De Servirte En Tu Presencia Te Pedimos Humildemente Que El Espíritu Santo Congregue En La Unidad A Cuántos Participamos Del Cuerpo Y Sangre De Cristo Acuérdate Señor De Tu Iglesia Extendida Por Toda La Tierra Reunida Aquí Convocada Por La Radio Hecho Partícipes De Su Vida Inmortal Y Con El Papa Francisco Con Nuestro Arzobispo Jorge Ignacio Con Los Obispos Auxiliares De Buenos Aires Y Todos Los Pastores Que Cuidan De Tu Pueblo Lleva La Superfección Por La Caridad Acuérdate También De Nuestros Hermanos Que Se Durmieron En La Esperanza De La Resurrección Y De Todos Los Que Han Muerto En Permítelos A Contemplar La Luz De Tu Rostro Ten Misericordia De Todos Nosotros Y Así Con María La Virgen La Madre De Dios Con San José Su Esposo Los Apóstoles Y Cuantos Vivieron En Tu Amistad A Través De Los Tiempos Merezcamos Por Tu Hijo Jesucristo Compartir La Vida Eterna Y Cantar Tus Alabanzas Por Cristo Con Él Y En El A Ti Dios Padre Omipotente En La Unidad Del Espíritu Santo Todo Honor Y Toda Gloria Por Los Siglos De Los Siglos Amén Pidamos En El Padre Nuestro Las Ganas De Buscar Las Ganas De Encontrarnos Con El Señor El Gran Tesoro La Perla Valiosa De Encontrarnos Con Su Proyecto Lo Hacemos Todos Juntos Diciendo Padre Nuestro Que Estás En El Cielo Santificado Sea Tu Nombre Venga A Nosotros Tu Reino Hágase Tu Voluntad En La Tierra Como En El Cielo Danos Hoy Nuestro Pan De Cada Día Perdona Nuestras Ofensas Como También Nosotros Perdonamos A Los Que Nos Ofenden No Nos Dejes Caer En La Tentación Y Líbranos Del Mal Líbranos De Todos Los Males Señor Y Concedenos La Paz En Nuestros Días Para Que Ayudados Por Tu Misericordia Vivamos Siempre Libres De Pecado Y Protegidos De Toda Perturbación Mientras Esperamos La Gloriosa Venida De Nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que Dijiste A Tus Apóstoles Mi Paz Les Dejo Mi Paz Les Doy No Tengas En Cuenta Nuestros Pecados Sino La Fe De Tu Iglesia Y Conforme A Tu Palabra Concedele La Paz Y La Unidad Tú Que Vives Y Reinas Por Los Siglos De Los Siglos La Paz De Jesús Esté Con Cada Uno De Ustedes Con Alegría Nos Cordero De Dios Que Quitas El Pecado De Este Mundo Ten Piedad Ten Piedad Ten Piedad De Nos Nos Cordero De Dios Que Quitas El Pecado De Este Mundo Ten Piedad Ten Piedad Ten Piedad De Nos Otros Cordero De Dios Que Quitas El Pecado De Este Mundo Danos Paz Danos Paz Danos Paz A Nos Otros Este Es Jesús Él Es Nuestro Tesoro Recuperemos Tenemos Las Ganas De Buscarlo Y Encontrarlo Camina A Nuestro Lado Dichosos Los Invitados Al Banquete Celestial Pero Una Palabra Tuya Bastará Para Saber Si la da la hora De retorno al Padre Sabiendo Sabiendo Que Camino A Su Cruz Reunió A Sus Amigos En La Última Seña Y Nos Dio Su Cuerpo El Señor Jesús En Memoria Tuya Cristo Redentor Vamos A Tu Mesa En Señal De Amor En Memoria Tuya Cristo Redentor Vamos A Tu Mesa En Señal De Amor Tu Misterio De Amor Y Ternura De Querer Quedarse Antes De Partir De De Dejar Su Sangre Como Alianza Nueva De Dar La Embebida Antes De Morir En Memoria Tuya Cristo Redentor Vamos A Tu Mesa En Señal De Amor En Memoria Tuya Cristo Redentor Vamos A Tu Mesa En Señal De Amor Oremos Te pedimos Padre Que alimentados Con este Sacramento Divino Memorial Perpetuo De la Pasión De Tu Hijo Este Don De Su Amor Inefable Nos Conduzca A La Salvación Por Jesucristo Nuestro Señor Una vez Más Entonces Los invito Quizá Durante Esta Semana A Pedirle Al Señor Un Corazón Atento Un Corazón Prudente Capaz De Descubrirlo Al Mismo Jesús Que Camina A Nuestro Lado No Perder Las Ganas De Buscarlo Y De Encontrarlo Él Él Nuestro Tesoro Pedir También Agudizar Nuestra Mirada Que Quizá Está Demasiado Empaneada Por La Angustia Por La Tristeza Poder Recuperar El Entusiasmo Apostólico Poder Recuperar Las Ganas De Encontrarnos Con El Señor Y Volver A Apostar Por Su Proyecto El Proyecto Del Reino El Señor Esté Con Ustedes Que Dios Nos Bendiga El Que Es Padre Hijo Y Espíritu Santo Con La Alegría De Habernos Encontrado Con Jesús En Su Palabra Y En la Eucaristía Nos Vamos en Paz Ave María Traes Al Mundo Desde la Catedral Metropolitana De Buenos Aires Compartimos La Santa Misa Presidida Por Monseñor Jorge Ignacio García Cuerva Arzobispo De Buenos Aires Y Primado De La Argentina La Humildad Y El Amor Atiende Nuestras Palabras Escucha Nuestra Oración Ave María Traes Al Mundo El Amor Madre De Los Peregrinos Madre Del Pueblo De Dios Amor 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 Gracias por ver el video.